¿Qué es la documentación electoral? Que el señor Giraldez hubiera cumplido todo el mandato corporativo y hubiera cumplido su compromiso con los ciudadanos, pero él ha tomado otra decisión, tiene otros planes, otros proyectos y eso pues hay que respetarlo. Nosotros iniciaremos la tramitación con la Junta Electoral, pero tenemos que ser conscientes de que cuando se incorporó Marta Gutiérrez hubo que posponer un poco el pleno para que pudiera llegar a tiempo y no estábamos en un proceso electoral, estamos en un proceso electoral en Andalucía, tenemos que ser conscientes. Creo que es Ángel Belver. ¿Está confirmado ya que quería el siguiente? No, es el siguiente de la lista, otra cosa es que él quiera asumirlo o que también puede renunciar y la siguiente creo que es Isabel Olaya. A mí ya no me sorprende nada, no me sorprendió que se afiliara a Podemos, no me sorprende que cree un partido a su medida y mientras no constituya un nuevo país, vamos bien. A mí me parece fantástico, después de 15 años ya era hora de que veamos en el horizonte una posibilidad de que se construya la segunda fase del campus universitario tan imprescindible para la universidad y por ende para esta ciudad, porque lastra todas las posibilidades que tiene Segovia de promocionarse como ciudad universitaria y eso es la generación de muchos recursos económicos para Segovia. Yo estoy encantada, ojalá no sea un acto con un cariz electoralista, sea real, porque también hay que recordar que en el presupuesto de la Junta de este año no hay una partida destinada a este fin. Ya en el documento del PEAIS figura como preferente sanitario, que es como debe figurar. La postura del ayuntamiento sería que lo idóneo es un centro para estancias hospitalarias medias, que son centros que en otras ciudades sí que existen y es una carencia de la ciudad de Segovia. Lo idóneo sería que el policlínico se convirtiera en un centro para estancias hospitalarias medias. Y todo el mundo entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Cuando se da a los dos días, a los tres de alta, pues hay personas que tienen una rotura de cadera, tienen una operación y necesitan una estancia más amplia que se pudiera dar ese servicio sanitario a los ciudadanos de Segovia que tienen otras ciudades. Entiendo legítimo que ella intente que el ayuntamiento aporte más recursos económicos, pero los presupuestos municipales son los que son el ayuntamiento. Ha mantenido, no solo ha mantenido íntegramente durante todo el periodo de crisis su aportación al Museo Esteban Vicente, sino que lo incrementó en 3.000 euros, en un momento dado eran 35.000 y ahora son 38.000, mientras otras instituciones, por ejemplo la Junta, pues fue retrocediendo hasta un porcentaje, no sé si es el 60, no me atrevo a decirlo ahora, con rotundidad un retroceso en su aportación muy importante, muy significativo. El ayuntamiento no puede ir de Salvador siempre.